¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! alcantarilla una dos tres días una dos tres bien 1, 2, 3 Rondero loco a Joaquín Rialas a la derecha 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 Primero mate a Rialas D Mata a Rialas D Hay que buscarlo por acá Ok, Paco me dice a Rialas 1, 2, 3 Fula va norte 1, 2, 3 Solo va norte Solo va norte Vean a mi norte clean El de rosa El de rosa a las 3 El de rosa a mi norte 1, 2, 3 Mata clean Mata clean Bueno Sigo, sigo, sigo Ok, Ronald está Ronald está Losquinas cubrimos a norte Mata losquinas cubrimos Mata losquinas cubrimos Acá, así el parado Mata, Rialas a la derecha Ok, vean a Rondero loco a Joaquín A mi sur derecha 1, 2, 3 Te poteo ese bus Ok, bien Balmar de Dowell 1, 2, 3 Balmar de Dowell Te poteo un bus Tiene quina, tiene dos quina Balmar de Dowell Mata, ok Escuchen Voy a puchar a Basílica Voy a puchar a Basílica Lo mata Tenemos manos a la izquierda At la derecha Ah, jie, 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 jie J, izquierda y hacia Back to attention Vien, izquierda, izquierda Vien, izquierda, izquierda Vien, izquierda Izquierda y hacia el cielo Layo, Layo, desaprendete Puro de la derecha No Te poteo, Layo Izquierda y hacia el Vien, izquierda J, de la izquierda J, J, j Puro de la view Ahí está puchadora Wai, mata a Rai Basílica Mata a Rai Basílica Mata a Rai Basílica Baja la derecha, venga para la izquierda. Póntame, póntame, póntame. De Pacifica a las tres, párenle allí, párenle. Uno, dos, tres. ¡Hole, bien! Mata a Insidius. Ryle a mi norte izquierda, Rayleigh. Rayleigh, Rayleigh a mi norte izquierda. Ok, no, Insidius, Insidius mejor a mi izquierda. ¡Mata allí, bró! Párala de Insidius, párala de Insidius. Pótenle a Rayo, pótenle a Rayo, pótenle a Rayo. Ok, Rute, Rute, Blas y Chuy salen. Una, dos, tres. Ok, ok, mata Insidius. Ok, avalanche a Norte, avalanche a Norte, avalanche a Norte. Y van a mi Norte, es de Asme a mi Norte a las tres. Pérenme avalanche, es de a mi Norte a Asme. Uno, dos, tres. Otra vez, 10 a mi Norte a Asme. Uno, dos, tres. No hay misión, no hay misión, no hay misión. ¡Párala de aquí, bró! Mátala allí, a la izquierda. Te poteo un segundo, te poteo un segundo, te poteo un segundo. Ok, matala allí a la izquierda. Ok, va Huelo de Ligera, es de allí el resto. Párala, una, dos, tres. Una, dos, tres. Así el Toro y Tomás, un, dos, tres. No hay que moverme. A la derecha. Una, dos, tres, cuando puedas, en cuanto puedas, en cuanto puedas. Párala de ahora. Métale, vete, vete. Aval Norte, izquierda, Aval Norte, izquierda. Aval Norte, izquierda. Ok, Aval Norte, izquierda. Una, dos, tres, hazme mi derecha, matame, 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 huelo de mi derecha a las tres, huelo de mi derecha a las tres, fútbol, estamos, va, hué, una, dos, tres, ¡Hey, wake up! ¡Sill a mi norte,Sill, flit a mi norte, uno! Dos, tres, pues, flit a mi norte, una! ¡Docí a mi norte, funk, fundo, avalangueło! Ok, ¿Van 1969 a las tres, estoy en inglés, woulos! Abalanche norte, cuando digas este ¡Es D! ¡Abalanche norte, es D! ¡Abalanche norte, fue! ¡Es D, es mi norte, la fl弟, una, dos, tres! ¡No muérenbro, curo mal, curo mal! ¡Van accomplish ¡Vuelos de la izquierda! ¡Vuelos de la izquierda! ¡Va a avalanche norte! ¡Una, dos, tres! ¡Pensa norte! ¡Pensa norte! ¡Seo Flitz a ti! ¡Una, dos, tres! ¡Seo Flitz a ti! ¡Seo Flitz a ti! ¡Vieron! ¡Entramos! ¡Bordiño! ¡Bordiño! ¡Vamos a boxearlo con una gente! ¡Voxealo! ¡Bordiño! ¡A la izquierda nos están llegando, fútbol! ¡Va como avalanche a mi norte! ¡Una, dos, tres! ¡Fúria! ¡Es que mataron de la izquierda! ¡Es Díaz de mi derecha a las tres! Mata a Clip, mata a la derecha No lo dejen, está en la esquina, yo es Matraspear Ander Matraspear Ander, mata a Clip, mata a Clip, mata a Clip, mata a Clip, mata a la derecha Ok, parenla, parenla, limpio Parenla, limpio, entre, va 1, 2, 3, holdea ¿Cuál? ¿Cuál? Mata a Clip, mata a Clip Puchelo a Suddisturio, de hecho, parenla Escucha, mata a Clip, ya listo, los Clip no han parado Potean a Murejón, potean a Murejón Potean a Murejón, potean a Murejón Pate, si lo puché, ole, es de aquí Escucha, escucha, espérate Mata a Braille, mata a Braille Insidius, Insidius, Insidius Insidius, Insidius Pero que a la izquierda hay tal que es más debajo Insidius, Insidius, Insidius Insidius, Insidius No, Braille, Insidius, Insidius Tío Zeus, Tío Zeus Tío Zeus, Insidius Tienes a Agne, tienes a Agne, tienes a Agne Tienes a Agne, Agne, tienes a Agne Mira, pero, escúchame, va a comer 10 Insidius a las 3 Guau, 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 guau rh sachem, bája. Agne, aghajo diga, la pese por Zoom es traible para que me pot bekommen Escucha, va a avalanchar Fula Norte a las 3 Fula Norte adavalancho. goings 2 va Norte, va Norte, va Norte, va Norte. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que juntarnos en un lado, hay que juntarnos en un lado, sal pústame Salía Norte, que verga, digan rápido Pero espéjate, todavía no, para ayudar a estos vatos ¿Pueden salir? Pendejo, güey No puede estar tatuado ¿Puedes salir? Norte derecha, tú, cú No te quita ni una guan ¡Córtame la puta! ¡Norte derecha, norte derecha! ¡Vámonos, vámonos! ¿Dónde están? ¿Dónde nos vamos a juntar? ¿Dónde nos vamos a juntar? ¿Norte? ¿Salía Norte? Yo que sí, güey, dale salía Norte Ah, chino, chino, sal, sal, salía Norte No, 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 vengan a hablar Rápido, salía Norte, güey Rápido, nos vamos de una, güey Vaya alguien, igual ya salía derecha Vaya alguien, igual ya salía derecha Pueden llegar a salir a Norte, apúrense, pueden llegar a salir a Norte Ok, vale al sur, vale al sur, vale al sur, vale al sur, vale al 90 Vámonos, vale al sur, vale al 90 Vámonos, 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 vámonos Bro, van a llegar aquí, vámonos yendo aquí Ok, pasamos Norte y gualeamos los 5 spots de la más igual de nuestro Norte No se vayan sin gualear esos spots Ya, vamos Norte, Lalo Echa Norte, Lalo Ahí está, gual, gual, gual Ok, gualen otra, otra, otra Hay que juntar la gente, ¿no? Sí, 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 sí A mí me tienen como 10 bastos, güey, pero No No No